¡Hey! ¿Qué tal cinéfilos y cinéfilas? Sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Los saluda como siempre el Profe Keru y en esta ocasión vamos a hacer la reseña, crítica u opinión de una serie que acaba de estrenarse y que es multiplataforma. Ahorita les voy a explicar rápidamente qué es, pero esta serie se llama Hernán, el conquistador. Cuando les digo que es multiplataforma, me refiero a que va a ser lanzada o estrenada en varios lugares al mismo tiempo. ¿Y cuáles son estos? Principalmente se acaba de estrenar en Amazon Prime. Enseguida, días después, se va a estrenar por History Channel, que es televisión por cable. Y ya el día domingo 24 se podrá ver o se estrenará en televisión abierta por TV Azteca. Esta súper, súper mega producción está conformada por estas tres plataformas y quiero pensar que las tres aportaron algo muy significativo para crear esta mega producción que vale mucho la pena ver. Realmente está muy buena, está muy bien lograda, algo nuevo, novedoso. Hemos visto muchos trabajos sobre esta historia, pero ninguno de este tipo. Y sobre todo, que toda la serie haya sido hablada en Maya, Nahuatl y todos los idiomas que antes se usaban. Alcanza niveles extraordinarios en todos los aspectos, ya sea fotografía, imagen, vestuario, efectos especiales, actuaciones. O sea, es una producción épica. Podría decir que es la producción del año. Una de las teorías que está rondando por internet es que Amazon Prime dio la lana. History Channel, quiero pensar que dio toda la historia, todos los datos y la información para hacer los guiones y recrear todas estas escenas increíbles. Y pues TV Azteca lo único que pudo hacer, pues a lo mejor fue el casting y pues donar a algunos artistas para la elaboración de esta producción. Sin duda deja sin palabras, cumple con las expectativas y va un poco más allá porque a pesar de la publicidad y del bombardeo que ha habido por todos los medios realmente se quedan cortos. Es una producción muy muy buena, excelente podría decir yo y que a final de cuentas todo lo que es hechos reales, históricos, documentales pues realmente jala, jala mucho a la gente y gusta. Parte importante de esto son las actuaciones, son increíbles de Oscar Jainada que una vez más pues se hace odiar. A este actor le gusta hacer papeles que lo llegan a odiar ya que después de lo que le hizo a Mickey pues ahora viene con este chistecito de lo que nos vino a hacer a Tenochtitlán y pues la neta una súper actuación, muy convincente. No es un actor que es del agrado de muchos pero es muy profesional y hace una participación excelente. Michelle Brown también en su papel muy muy bien, muy bien logrado aunque se hizo mucho del rogar porque casi fue de los últimos actores a los que le llamaron ya que él daba negativas y negativas porque realmente no tenía la capacidad de hacer el acento español y a final de cuentas en dos, tres días tuvo que capacitarse para hacerlo y lo consiguió y lo plasmó de manera muy 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 bien la verdad. En conclusión, esta serie se las recomiendo. Yo vi comentarios que decían que Moctezuma estaba muy chaparro, muy gordo y que pues no quedaba, ¿no? Que tenemos nosotros la imagen de un super mamado de dos metros que defendía al pueblo y que reventaba madres. A lo mejor posiblemente es como nos los pintaron en los cuentos de historia y como la historia ha ido evolucionando o se han encontrado detalles, día a día se han encontrado más cosas pues no creo que History Channel nos engañe o nos quiera vender algo que no es cierto. Esta producción está muy cuidada. Al cierre de esta serie, en el octavo capítulo se espera a lo mejor que haya una segunda temporada y si deciden dejar la serie hasta ese punto, perfecto. No hay más que decir, fin y conclusión. Sabemos cómo acabó, sabemos el desenlace de Hernán Cortés no es necesario que nos los expliquen porque ya sería un poco tedioso ya que igual hay cachitos de paja pero pues qué serie o qué película no lo tiene yo creo que me quedaría con este final de serie. Y sin más por el momento espero que les haya gustado esta reseña, crítica u opinión y si es así, suscríbete, activa la campanita, deja tu like pon un comentario si es que te gustó la estás esperando con ansias, no la has visto y sin más por el momento nos vemos en un próximo video ¡Cuídense!